Cristiano Ronaldo está en el mercado sin equipo y los rumores de su próximo destino no se hacen esperar. A partir de que se dio el comunicado del Manchester United, un sector del madridismo ha empezado una campaña en redes sociales para que el club haga posible el regreso de Ronaldo al Santiago Bernabéu. La afición ve como el momento perfecto para su regreso, es jugador libre, no hay que pagar por su traspaso, únicamente tendrían que hacerse cargo del salario y principalmente llegaría en un momento donde su máximo goleador Karim Benzema está lesionado y puede causar problemas para la temporada. Cierta parte del madridismo sueña con darle la despedida que se merece a Ronaldo en el Santiago Bernabéu, por lo que la campaña en redes sociales está. Pero a pesar de todo esto, desde España el diario Az ya ha dado la mala noticia. El Real Madrid descarta un posible regreso del uso a la Casa Blanca. El Real Madrid con Florentino Pérez a la cabeza no se plantea traer de regreso a Cristiano. El cuerpo técnico de Ancelotti confía en recuperar a Benzema para el reinicio de la temporada, que será el fin de año. Es decir, con Benzema recuperado no se requiere otro delantero titular como sería el caso de Cristiano Ronaldo. Otro rumor de destino que sonaba fuertemente es un nuevo equipo multimillonario, te estoy hablando del Newcastle. A pesar de todas las noticias que se dieron en torno a este rumor, Fabricio Romano, periodista experto en fichajes, asegura en una de sus más recientes noticias que desde la interna del equipo han descartado que no existe ninguna negociación por el fichaje del portugués. Ronaldo ahora mismo tiene toda su concentración en el mundial, el último de su carrera y no quiere factores de distracción. Por esta razón seguramente no vamos a conocer el destino de CR7 sino hasta después de la Copa del Mundo. Por ahora todo queda en rumores si hay que esperar.